¿Qué tal? Pues algo que no ha pasado desde hace mucho tiempo. Estamos aquí con Jorge Rubio Chuc. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, bien, Dan. Un gusto verte nuevamente. Finalmente, después de hace, no sé, platicamos casi 10 años que no nos veíamos y estamos aquí para hablar... 11, dijiste para ser preciso. Gracias por la corrección. Aquí está nuestro corrector de estilo. ¿Qué pasó hace 20 años? El 4 de julio se escribió... no se publicó ese mismo día, se publicó 3 días después. Se escribió la primera crítica de Churros y Palomitas. ¿Te acuerdas de eso? Es correcto. Fíjate que para mí fue algo nuevo. La verdad es que hace 20 años, pues, teníamos muy poca experiencia en esto y creo que era el momento adecuado para hacerlo. En el 2004 iniciamos Churros y Palomitas. Fue como un ejercicio, una plática de Messenger, Messenger de hace 20 años. Ojo, MSN Messenger, no confundir con el Facebook Messenger. No, no, no. Y menos WhatsApp. ¿Ahorita lo haríamos en WhatsApp, por ejemplo? Lo haríamos... no sé, yo creo que cambiaría... No, en esta época de la inmediatez creo que sería diferente la forma de hacer eso. Pero en aquel tiempo, en esa columna, me acuerdo que buscábamos la forma de platicar de una de nuestras pasiones, que es el cine y la dinámica que desarrollábamos fue muy orgánica. O sea, recuerdo que estábamos trabajando en el mismo lugar y entonces coincidimos en que nuestra pasión era el cine. Pequeño comentario. Trabajábamos en el CCC, pero no el CCC que seguramente ustedes si son cinéfilos mamadores van a pensar. Era el Centro de Comunicación Comercial de la Universidad Tecnológica de León. Y trabajábamos en ese mismo lugar y platicábamos de cine y salió en una ocasión de que vimos películas diferentes el fin de semana. Nos encontramos esa vez en el Messenger y empezamos a platicar sobre la película que habíamos visto ese fin de semana. Y nos salió, digamos, sin pensarlo, nos salió una columna de cine. O sea, cada uno dio su opinión sobre la película y fuimos platicando de ella y al final nos dimos cuenta que esa plática tenía posibilidades de ser una columna de cine. Así lo recuerdo yo. Y es curioso porque ahí, para ese momento, saludos a Juan José Montero, él me había solicitado que si teníamos algún texto para publicar en el Tribuna de los Altos, que es donde se publicó por primera ocasión. Llegamos a tener tres o cuatro críticas, no recuerdo exactamente. Y después de eso, gracias a la intervención divina familiar... Así es. Alguien, afortunadamente, llegó, vio ese texto y dijo, creo que hay un público que podría esperarlos. No en León, ojo, no en León. Nos mandaron y, ¿sabes qué? ¿Dónde se pueden hacer cargo de nuestra basura? En Querétaro es donde se empezó a publicar, en el Periódico AM, ¿verdad? Así es. Mi hermana en ese tiempo trabajaba en el periódico AM, de aquí de León, Guanajuato, que es el que tiene mayor circulación en todo el estado. Y trabajaba y me dijo, oye, pues esto tiene potencial, ¿cómo ven? Y nos consiguió una cita con el jefe de redacción. Y platicamos con él, le platicamos cuál era la dinámica. Y le gustó la idea porque era algo muy fresco y muy disruptivo. Que ojo, porque el AM ya tenía una columna de cine también. Cierto. Entonces, nada más, o sea, no era como los únicos y los que llegaban, sino un posible agregado por lo que estás mencionando. Exactamente. Era, no era la columna de cine tradicional, sino más bien era, pues eso, una plática de Messenger, transcrita y puesta ahí en el periódico. Pasaron, de hecho, yo he estado haciendo una labor para que se rescatar prácticamente todos los textos, es una obra en proceso, pero todo lo que se publicó en el 2004 ya está, 2005 ya se va a terminar, yo creo que para cuando terminemos de publicar esto. Una de las últimas que se actualizó fue la de un requiem por uno de los grandes baluartes del cine aquí en la Ciudad de León, la Sala Madrid. Hablamos sobre la posible trama de las Hermanas Superhúmedas, la última cinta que quedó ahí en la marquesina. Y después, en 2006 es donde desafortunadamente ocurrió un incidente que cimbró a las personas, cimbró el mundo aquí en León. En realidad, no, para las pocas personas que nos leían, no muchas, nunca supimos cuánto nos leían, pero el diario tenía una circulación de, ¿qué sería? Porque eso siempre lo ponían, voy a inventar 6 mil diarios a nivel regional, 10 mil diarios, no sé. No, yo creo que más. Deben de ser más, o sea, por lo menos son los 45 mil, pero son números que estamos inventando. ¿Te acuerdas qué fue lo que hizo que terminara esto? O estoy tocando cifras muy sencillas. No, no, no. Nos debieron haber corrido, como bien dices, por la columna de las Hermanas Superhúmedas, pero no, fue por otra columna, que para mí fue, la verdad es que era algo como muy inocente también. Sin embargo, bueno, a la gente no le pareció, a la gente del periódico, pues a lo mejor no la leyó y tal cual así se publicó. Estamos hablando de una, que criticamos o hablamos sobre una película que se llama... No es otra tonta película romántica. Ajá, que era una parodia de películas románticas y de teen movies. Comedia romántica. Sí, comedia romántica, sí, como teen movies de aquellos tiempos. Y para nosotros fue una, la verdad, fue una columna más. Entonces, sin embargo, bueno, pues a la gente del periódico no le pareció y nos enteramos por una publicación al día siguiente, en primera plana, eso nadie nos lo va a quitar, una primera plana, diciendo que Churros y Palomitas nunca más se volverá a publicar en este periódico a partir de ese momento. Sí, nunca hubo una nota, una llamada por parte del editor, un correo, o nada, literalmente ahí nos enteramos y nunca nos devolvieron las llamadas. Tampoco es como que intentáramos llamarles, ¿verdad? Sí, no. Corte A, terminó una etapa, distintos efectos. ¿Qué efecto tuvo eso en ti, Jorge? No sé si quieres compartir. Yo a partir de ese momento, la verdad es que a mí sí me pegó. Ok. Porque yo sentía, bueno, pues era algo a lo que le dedicábamos. Era un hobby, definitivamente. No nos pagaban por ello. Qué ojo, a la mayoría de los críticos de cine no les pagan. Si no lo sabían, o sea, personas de medios respetables y de índole nacional, hoy es que van a los festivales internacionales. Eso lo platicaba, por ejemplo, con Pipe de Apuntes de Cine, que él es alguien que aprecio y respeto muchísimo. Él se va a hacer coberturas no nada más de Guadalajara, de Morelia, de los festivales locales. Ahorita está en Venecia, ha estado en Cannes, ha estado, no sé, en distintos festivales. Y de repente, para muchos es la envidia de, ¿y cómo es que los periódicos te pagan eso? No, o sea, tú te lo pagas y después vas a ver si puedes publicar y vender la nota, exactamente. Pero pues nosotros lo hacíamos por amor al arte. Y la verdad es que lo tomábamos con mucho profesionalismo, porque era semana con semana, o sea, era ir a ver, o sea, planear cuál era la película que íbamos a ver. Y si no íbamos a ver la misma película, porque tenemos gustos diferentes y que eso es lo padre también, si no íbamos a ver la misma película, tratar de embonar que en esa columna pudiéramos hablar de las dos películas, por distintas que fueran, darle coherencia a la columna y hacerlas empatar. Digamos que esa también era parte de la creatividad que manejábamos. Curiosamente, una de las últimas que tuve oportunidad de publicar es La Isla Hechizada y yo de... Honestamente no me acordaba una película con Scarlett Johansson, porque tú eras Mr. Johansson en esa crítica, con este Lodi One. Sigue siendo Mr. Johansson. Exactamente. Y yo fui a ver la de Hechizada, no me acuerdo si la fui a ver, no sé, con Dalia en ese momento, etc. Y literalmente dos películas que nada tienen que ver, se conjuntaban en esa crítica. Entonces, igual uno puede hablar siempre bien bonito de lo que uno hacía. Están en el archivo, pueden encontrarlo, juzgan por ustedes. Algo de lo que te platicaba y fue parte de la fórmula, o sea, es un chat, es una charla entre amigos que es, a final de cuentas, el propósito. En Messenger, en aquellos momentos. Un tono trivial, pero tampoco que no tomara tan a la ligera las cosas de las que hablaba, aunque el tono fuera... Tampoco pretendíamos ser irreverentes. Es lo que... Al leer las críticas es lo que me daba cuenta, pero que si fuera como que... Cuando platicas con tus cuates. Sí, era una plática de cuates, eso era. O sea, y eso es a lo que voy. Siento yo que le metíamos tanto corazón. Había planeación, aunque no pareciera. ¿Qué tanta planeación puede tener que dos güeyes se pongan de acuerdo sobre qué películas ver? Bueno, había planeación. Había planeación, hora, tiempo, lugar. Nos vemos a tal hora en el Messenger con ya la película vista y, aparte, documentados. Porque no nada más era hablarlo de lo que me había parecido, sino más bien era qué otras películas había tenido el director, cuál era la visión, el chisme del momento. ¿Y no había IMD? Exactamente. Era talonearle en la documentación también. O sea, no era nada más lo que me enteré y lo que supe, sino era un trabajo de investigación. Entonces, al momento de que te enteras que ya nunca más vas a volver a escribir en ese periódico, a mí en lo personal sí me pegó. Sentí un poco como el rechazo, como, bueno, pues, ¿qué hice mal? Y ya viéndola y leyendo la crítica, les digo, por la que nos debieron haber corrido fue por la otra, no por esa. Y la verdad es que tampoco hubo oportunidad de platicarlo con el editor. Simplemente nos enteramos por el periódico que ya nunca más íbamos a participar. Y así fue. Posterior a ello, creo que el periódico, ¿cómo se llama? Es curioso. El periódico Competencia nos llamó. Exactamente. Y ahí agradecimiento a nuestro cuate, este Carlos Torres, que precisamente en ese momento él ayudaba con la edición de la sección de, este, era cultura y sociales, un híbrido o una de las dos, no recuerdo. Y es básicamente, imagínate que acaban de despedir de, ¿cuál es el equipo más popular ahorita de fútbol? No sé. Las chivas siempre. Las chivas, desde luego. Que por cierto, en noticias de Tecnología Express les digo que solo van a ver sus partidos en Prime Video, pero es otra cuestión. Imagínate que uno de sus jugadores más valiosos, más populares, claro, eso lo podemos decir nosotros, está disponible. Pues de volada llame la América y nos tuvimos que vender, no a ese nivel. Pero luego, luego, me acuerdo porque hubo un pequeño break, yo tuve la oportunidad de irme a vivir por cuestiones de trabajo a otro país y regresando. Literalmente es de que, oye, Jorge, pues me acaban de contactar acá, el buen Carlos, que mis respetos por toda la labor que él hecho actualmente con manejo de celebridades, porque está muy metido en eso. Y pues que quieren hablar con nosotros. Y así es como empezamos a trabajar en el 2005, no, pero no en el 2005, 2006, precisamente ya en el Heraldo, que ahí duramos creo que aproximadamente otro año todavía. Un año, sí. Que también aquí hay algo que cabe destacar. Y bueno, Churros Palomitas ha continuado, son 20 años. Yo sí quiero precisamente rescatar esto, porque algo que platicaba contigo y que platicaba en el podcast de tecnología sobre el manejo de la documentación, sobre distintas etapas del internet, es que la documentación ha sido o pobre o mala, o se ha perdido. Y para mí sí es importante que haya un registro de todas estas etapas, es porque, y platicando con nuestros amigos de CinemaNet, con Charlie del Río, que ellos tienen el podcast más longevo de cine en México y Latinoamérica. El segundo que salió es Uno Paradixo, que ya no existe, era su podcast de cine. El tercero fue Churros y Palomitas en formato de podcast. Y le decía a Charlie, wey, si ustedes dejan de publicar, yo me voy a quedar con el podcast más longevo de cine a nivel continental. Porque sí se necesita tiempo, que es algo de lo que mencionábamos, obviamente la dedicación, o que te sobre tiempo, espacio, lo que tú quieras. Pero son etapas que creo que vale la pena rescatarse y más que nada ahorita con la perspectiva, te ayuda a entender cómo incluso uno va evolucionando, no solo en la crítica, sino incluso como consumidor. Pregunta para ti, Jorge, y con esto es con lo que tal vez ya nos podríamos ir cerrando este segmento. ¿Cómo crees que ya con esta perspectiva de 20 años a la fecha, ha cambiado tu percepción con referencia al cine, sobre cómo ves y disfrutas las películas? Y al mismo tiempo, ¿cómo crees que ha cambiado la percepción de nosotros como audiencia en general? Creo que también es algo... Los medios de comunicación han cambiado en estos últimos 20 años. Las redes sociales han venido a revolucionar todo. Sé que a lo mejor pudiera sonar trillado, pero el exceso de información que vemos en todos lados, lo inmediato de lo que te enteras, es que en nuestros tiempos no pasaba eso. Que los estrenos, por ejemplo, de las películas, son casi, casi... Si no al mismo tiempo, casi, casi que en el estreno mundial. O sea, y anteriormente teníamos esa diferencia, de que tardaba un poquito más en llegar la película, dos, tres, cuatro meses, seis inclusive, para que la película que ya había información en el incipiente internet, pues ya la pudiéramos ver aquí en nuestro país. Y creo que esa forma en la que nosotros nos documentábamos y hablábamos sobre las películas, definitivamente sería diferente, ¿no? ¿A qué voy con esto? A que a lo mejor en el momento en que nosotros estamos hablando de la película, o que nos ponemos de acuerdo el fin de semana en hacer la columna, la vamos a ver, y subimos la columna y demás, ya salieron, pudieron haber salido otras cinco o seis columnas bajo el mismo proceso que nosotros hacíamos, ¿no? Entonces, creo que la rapidez en la que fluye la información es completamente diferente a la de hace 20 años, ¿no? Y considero también que la forma en la que nosotros lo hacíamos, como bien dices, no queríamos hacer algo disruptivo, ni pensábamos hacer algo que fuera en contra de las... Simple y sencillamente era sentarnos a platicar sobre cine, dos cuates que les gustaba esto, y definitivamente para mí es una... fue un parteaguas, en el año 2004 que empezamos a hacerlo, un parteaguas por muchas cuestiones, ¿no? En lo laboral, en lo personal también. Yo lo que puedo rescatar es que estos ejercicios que hacíamos de crítica de cine, de que teníamos, escribíamos con un mismo fin, me han ayudado ahora a lo mejor a pulir mis cualidades de redacción, que a lo mejor en ese momento no eran las más adecuadas, pero que conforme a este trabajo bajo presión que hacíamos semana con semana y que teníamos sí o sí que sacar la columna, para mí fue una gran escuela y que es algo que... es una habilidad que hasta la fecha tengo, ¿no? Y que he estado puliéndola. Porque mi formación no es esa, ¿sabes? Yo soy diseñador gráfico y muy clavado en esa parte, pero siempre la parte del cine, de hablar de espectáculos, de hablar de toda la parte visual y demás siempre me ha llamado la atención y a través de esta columna lo pude hacer. Y con eso terminamos este segmento. Honestamente yo sí quería aprovechar porque nuevamente parte por el acervo histórico, igual alguien va a decir, pero sí es algo que empezaron dos tipejos que están haciendo allá, aparte en provincia, en León. Nunca fue algo que se publicara, por ejemplo, a nivel internacional. Pero nuevamente, si han visto, y ahorita ha habido una especie de revival, por ejemplo, María José Cuevas, comparte el trabajo documental que ha hecho para VIX, por ejemplo, para Televisa. Tiene la serie de ¿Qué onda con los ochentas? Por ejemplo. Y es interesante porque el hacer una revisión sobre estas etapas y nuevamente el entender nos ayuda nuevamente para saber lo que es la evolución. Nosotros hacíamos los chistes de que, ¿sabes qué? Tienes esos mocosos y eran mocosos de nuestras generaciones que creen que el cine se inventó con Tarantino. Ahorita serían los hipsters que crees que Chalamet es el primer gran actor de la historia o que Javier Dolan es el primer gran realizador. Y no, malditos mozalbeques, tenemos cientos, bueno, cien años y algunas cuantas décadas de lo cual viene esto de historia. Y también la cuestión es esta, ¿sí es un poco autocongratulatoria esta... ¿sí existe esa palabra en español? Bueno, ¿autocerebratoria? Yo no. Exactamente. No, sí, la acabo de inventar, desde luego, ¿por qué no? Y tal vez nos estamos dando palmaditas en la espalda nosotros mismos con esto, pero queriendo, no hubo una presencia. En el momento el proyecto continúa de una manera radicalmente distinta tal vez a como empezó, pero también es para dar el reconocimiento por lo que se hizo, lo que se puede continuar haciendo y lo que se está dando. Porque aparte, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Si tenemos lectores, es lo que pasó cuando empezamos en web, precisamente en Blogger y una persona que nos leía en León, de las decenas de miles que nos leían aquí, nos empezó a dejar comentarios en el Blogger y fue de, bueno, entonces creo que solo nos leía una persona, ¿no? pero no. Bueno, no sé si te acuerdas, cuando en una de nuestras columnas entregamos, si se entregaban los Golden Globes, si se entregaban los Óscares, pues también entregábamos nuestros churros y palomitas. En la temporada de premios hacíamos un recuento, hacíamos un recuento de los, de los, pues de las mejores y peores actuaciones y películas y demás y entregábamos, pues de nombre, pues premios a actuaciones y películas y este, pues nosotros que pensábamos que nadie nos leía, pues resulta que sí nos leyó, porque llegó alguien a, nos escribió después en el correo una persona este, que se sintió aludida por el, por una entrega del premio y pues le dijimos, no, pues al contrario, no, no es, no es algo que esté mal, al contrario, sabemos que de la calidad de tu negocio y por eso quisimos entregarle un premio. Entonces, este, para, para, ahí fue donde nos dimos cuenta que sí nos leía la gente. No era nada más tu mamá o mi mamá quienes nos leían, ¿verdad? Y ya, el último punto que quería, tal vez agregar en esto y tiene que ver con lo que tú mencionabas de inmediatez. A Jorge le consta, a las personas que han trabajado, por ejemplo, como Jaime, Cristina, que hicieron el episodio anterior que grabamos de Netflix and Shield donde damos recomendaciones de series y películas, si tienes chance te lo recomiendo y no es casualidad que estemos aquí afuera del templo, del templo expiatorio porque grabamos en la capilla gótica del Instituto Cultural Helénico y se van a disculpar pero el manejo de locaciones, la preparación, a Jorge le consta ahorita literalmente para grabar esto, güey, el ángulo, donde los micros, pruebas de audio, hicimos como siete revisiones antes de que empezáramos a grabar, pero ahorita, gracias a la inmediatez, tal cual, podríamos estar grabando un TikTok ahorita así con el celular, se comunica y para muchas personas esa es la primera fuente de información que van a tener sobre películas. Hay trabajo que es muy meritorio, hay personas que a mí me ha tocado ver cómo han crecido, si de repente ustedes, no sé, saludos a Peli de la Semana, que él llegó a participar en el Cinefiles cuando hacíamos ese bonito dossier antes de uno de sus 38 cambios de nombre por cuestiones personales porque siempre cambia de identidad. Gaby Mesa es una figura muy seguida que se ha posicionado tal vez con Cinépolis, etcétera, pero esas figuras que tal vez son un poco más públicas, algunas que somos tal vez un poco más obscuras, para otras figuras pueden ser la primera manera o una de las maneras que prefieren para acercarse al cine. Y yo creo que también eso es una de las cuestiones más importantes, es algo que platicaba con Charlie, es algo que platicaba con otras personas en una charla que tuve que dar a unos ejecutivos de universidad hace unos cuantos días y era de muchos siguen creyendo que el contenido es el rey, el contenido en este momento es muy fácil de vomitar, o sea, chat GPT, générame unas imágenes y lo que tú quieras y el contenido debe de tener un valor intrínseco y por eso la preparación cosas de las que hablábamos, pero lo más importante es la comunidad y creo que aquí independientemente de que eran dos tipos que de repente me acuerdo que teníamos las críticas, las publicamos afuera de la oficina y había alumnos que llegaban y se ponían a leerlas. Sí es cierto, no me acordaba. De repente era como que nuestra primera etapa de influencers, aunque no quisiéramos creerlo, pero independientemente si eres conocido, desconocido, tú puedes ayudar precisamente para que una persona pueda tener un mejor entendimiento del cine o por lo menos para mí esa es la meta que aquí no criticamos política tampoco, aquí no criticamos películas, entendemos el cine, de hecho es el lema que yo le agrego a Churros y Palomitas porque es parte de eso y el entendemos es en plural, es tú y yo que estamos platicando en este momento y ustedes que nos estaban leyendo, ustedes que nos están viendo, las personas porque es parte de lo bonito del cine, es una experiencia que puedes tener en solitario pero se enriquece muchísimo cuando la puedes compartir con alguien más. Así es, fíjate que en eso tienes razón, creo que... Nada más en eso, no, no, en eso también tienes razón, el cine es una de las pasiones que siempre me... y disfruto ahora mucho antes iba al cine solo, sin embargo ahora con... sin embargo ahora veo después empecé a ir con mi esposa y ahora con mis dos hijos y bueno, desde que... nos gusta ver películas en la casa pero la experiencia de ir al cine, de sentarnos, de elegir la película, de que los chiquillos se peleen para ver cuál de los dos va a elegir ahora la película y ese acto de que vas, te sientas, está la sala oscura y empieza a rodar la película y la luz y todo, toda esa experiencia que se rodea a través de lo que es ir al cine, creo que no lo cambio por nada, o sea, el ir al cine y ver una película, una buena película, una película que en ese momento llegó para... para entenderla y comprenderla y demás, creo que es una de las experiencias más gratificantes. Y bueno, así de gratificante fue esta charla, recuerden que si quieren recordar aquellos bonitos momentos pueden leer el archivo que se está actualizando, dentro de poco debe estar todo, después voy a seguir con los podcasts porque aunque están publicados todos, no todos están disponibles por ejemplo en plataformas como Spotify y iTunes, pero poco a poco voy a ir agregando porque sí tenemos como 1500 publicaciones en general, gracias por vernos, gracias a los Patreons que nos apoyan con esto y desde luego, Jorge, gracias, un verdadero placer platicar de nuevo contigo, híjole, 20 años después de que empezamos esto, 20 años después y aquí estamos. Va que va, y por cierto, si tienen redes sociales te pueden encontrar en algún lado. Sí, en Instagram me pueden encontrar como el papá de Ivana y Mauro y mis peripecias de papá, ahí las van a encontrar y en Facebook, Jorge Rubio. Ahí lo encuentran, a mí ya saben que yo ya no estoy en ninguna de esas redes del demonio, más bien en el Discord de charlas y palomitos y pues bueno, vámonos, queridos entran a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!